Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El mundo del Feng Shui es muy amplio y hoy nuestro Master César Peinbert nos va a decir cuál es el amuleto que nos corresponde de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Este hombre que lo vi anunciadísimo el fin de semana, andaba yo por el barrio chino, ahí en el centro histórico, su foto en todas partes, yo decía, yo lo conozco. Hola Martita, buen día. Muy buenos días a las dos y pues gracias por la invitación. Y bueno, hablarles de estos talismanes, de estas protecciones que tenemos tan poderosas que recordemos que todo es un símbolo y todo depende de la mente y la intención que tú lo pongas para que te esté protegiendo y te esté ayudando y bueno, vamos a ponerlo de acuerdo a los signos occidentales, estas protecciones que son muy orientales. Entonces, pues bueno, tenemos el primero que es el orjito turco para todo lo que son las envidias, para todas las personas nacidas bajo el signo de Aries, les va a estar ayudando mucho, sobre todo para que no estén estresados o con esas enfermedades que puedan sentir durante este año. Tiene por ahí un mantra que es el mantra del Buda de la medicina, que es el Om Te Anta Om Bekansé, Maja Bekansé, Randa Samurgate Soja. Entonces, estas personas que estén de Aries, bueno, traer esta protección durante este año va a hacer que estén más equilibrados, más tranquilos y más en balance. Para todas las personas del signo de Tauro, bueno, tenemos este símbolo que se llama el Kilín con la espada de fuego. Se van a ver más susceptibles a ciertas traiciones o se pueden sentir también como con muchos enemigos cercanos. Este símbolo lo que hace es alejar esas personas malintencionadas que quieran dañar o empañar su vida. Para todas las personas nacidas bajo el signo de Géminis, bueno, todas las personas de Géminis, esa es una rueda de fuego. El sexto sentido, la intuición, también quemar y transmutar todo aquel karma o situaciones que son repetitivas para que estemos poniéndonos en frecuencia y nos esté dando un poco más de luz. Para todas las personas del signo de Cáncer, bueno, tenemos ese símbolo que representa el caballo de la victoria. Éxito y victoria en todo lo que emprendas, en todos tus proyectos, salir ante toda la cuestión negativa, o esos obstáculos que no estamos exentos en estar pasando. En la segunda hilera tenemos, en la segunda fila, tenemos para los signos de Leo. Leo es un buen momento para que se abran a la mano. Pon el mantra del Omahum. El Omahum representa corto, anulo y transmuto. Omahum. Ajá, estás limpiando, depurando y abriéndote a nuevas perspectivas. Para las personas del signo de Virgo, bueno, tenemos el infinito que está asociado con el número ocho. Exactamente, para que estés en el aquí y en el ahora, en el finito y en el infinito. Virgo, ¿verdad? Ajá, para el Virgo y también representa dos veces el cuatro, que representan los cuatro puntos cardinales, la estabilidad y el dinero. Para las personas de Libra, son los cinco elementos chinos que están representados por sus colores, que es el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, para que Libra de por sí represente el balance, para que tengan mayor armonía, comunicación y sigan proyectando ese carisma que los caracteriza. Para las personas del signo de Escorpión, bueno, tenemos esos tres símbolos que se llaman los tres guardianes, porque es un año donde se pueden ver con muchos cambios, cambios en la familia, ciertas traiciones pueden estar habiendo o pueden ser susceptibles a engaños. Entonces, las personas del signo de Escorpión tienen que traer sus tres símbolos de los tres guardianes para estar minimizando y se estén poniendo alerta de las personas que quieran estar haciéndoles daño. Para las personas que sean del signo de Sagitario, bueno, tienen la pagoda, se llama la pagoda de cinco elementos, que simboliza esta torrecita, esta pirámide representa estar abriendo caminos, básicamente. Cualquier obstáculo o cualquier traba que estén teniendo se esté abriendo. Para las personas del signo de Capricornio, tenemos el símbolo del gallo pico abierto. Esto corta energías negativas, pero sobre todo de infidelidades, o también estar alejando a través del símbolo de abanico, más bien alejando todo lo que son vicisitudes o esos problemas también. Para las personas de Acuario, tenemos este ojito turco con un símbolo de paraguas que nos habla de resguardo, protección ante cualquier circunstancia, que no nos esté faltando casa, comida y sustento. Y el ojito turco que nos habla de protección. Y para las personas de Pisces, bueno, esta vasijita que representa el dinero, que representa el nudo gnóstico, que es la salud. Entonces, estos son los doce amuletos o símbolos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a esta astrología occidental de todos los doce signos del zodiac. Oye, que además está bueno traerlo a manera de llavero. Sí. Porque ahí lo traes todo el día. Mira, puede estar visible o no visible, puede estar dentro de tu bolsa, en tu portafolio. O lo tienes ahí en casa cuando llegas, lo cuelgas o algo, ¿no? Como las llaves. Entonces, son símbolos que nos van a estar conectando y van a estar minimizando. Y son símbolos de protección de buena suerte. ¿Y hay manera de personalizarlos? Sí. De hecho, lo más importante es que tú los puedas frotar con un pañito que esté previo con agüita de sal. O bien, tú con la esencia o perfume o loción que tú manejes, le puedes rociar un poco. ¿O con un mantra? O con un mantra, puedes decir el mantra del Oma Hum, que es un mantra de limpieza. O un mantra de programación, que es el Oma Nipat Me Hum. Oma Nipat Me Hum es amor, compasión y perdón. Oma Nipat Me Hum. Oma Nipat Me Hum nueve veces y traerlo contigo, no dejar que lo toquen. Si lo tocan, volverlo a reprogramar. Ah, ok. No hay ningún problema. Forma de cargarlos, mucho a través de la energía del sol o la luna. En una luna nueva, en una luna creciente o también a través del sol. El sol es muy poderoso. Las horas más poderosas son de 11 de la mañana a 1 de la tarde, dentro del año del caballo. ¿Y el elefantito? El elefante, bueno, este mes sobre todo, exactamente, el elefante representa siempre dentro de culturas asiáticas que todo lo bueno y todas las buenas oportunidades vengan, benefactores o personas que te estén apoyando. Ese puede ser para todos. Para todos, exactamente, tenerlo en los negocios porque recordemos que mes de junio es un mes un poquito pesado, un mes peligroso, entonces tenemos que ponernos estas protecciones que nos estén ayudando, sobre todo es este día, el día 7, el día 16, el día 27 y el día 7 de julio, tener mucha precaución porque dentro de feng shui se combinan energías muy densas. Bien. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Vámonos con Carlita Yasmín que nos tiene una receta para vernos bien, sentirnos bien y tener muchísima energía. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.